¿Qué es la feria aeronáutica? Señores, bienvenidos a la inauguración de nuestra feria aeronáutica. Estamos ocupando un lugar muy destacado entre las ferias de América. Todos los estamentos turísticos de la región estamos pendientes de ustedes para atenderlos y para servirles como se merecen. La hotelería, los transportes y los restaurantes somos personas muy competentes que estamos con la capacidad y las ganas de atenderlos como se merecen. Esperamos tenerlos muy puntuales el 13 de julio en nuestra región.